Buenos días, está nublado en San Carlos. El pronóstico para hoy jueves 28 de mayo de 2020 indica una máxima de 13 grados y una mínima de 3 grados. Hay probabilidad de lluvia más tarde. A continuación, los titulares de las noticias del diario electrónico San Carlos Online para esta jornada. Tribunal Electoral Regional remueve al alcalde Llebrie y lo inhabilita por 5 años. En las últimas horas, el Tribunal Electoral Regional, TERR, dio a conocer el fallo que remueve de su cargo a Hugo Llebrie y lo inhabilita por 5 años para ejercer cargos públicos, comillas, por haber contravenido gravemente las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de deberes inherentes a su cargo, cierre de comillas. Abogado y ex administrador explica incautación de teléfono. Este miércoles, en el grupo de Facebook San Carlos Somos Todos, el abogado sancarlino y ex administrador Gonzalo Leiva, ante una publicación de un funcionario municipal, explicó por qué le fue incautado su teléfono en el caso Llebrie. La emergencia de un camino junto al estadio en San Carlos. La tarde de este miércoles, el alcalde Goyebrie apuraba los trabajos de abrir una calle donde hay un acceso peatonal para dar cumplimiento a una singular compra que hizo el municipio. Detalles en www.sancarlosonline.cl Asfaltado en Ñiquén unirá 6 sectores. La licitación para un asfaltado de 6,11 kilómetros beneficiará a los vecinos de los sectores de Valencia, Otingüe, Agua Fría, Belén, Comillaún, Mayo Cabén. Detalles en www.sancarlosonline.cl Entrega en donación de implementos de protección y gas a hogares de adultos. Son 3.800 guantes, 1.000 mascarillas, 40 protecciones faciales, 1.200 pecheras, más de 1.700 kilos de gas y kit de señalética preventiva que fueron donados por la empresa privada y entregados a dos hogares de ancianos en la provincia de Punilla. Postergan de pago, permisos de circulación para taxis, transporte escolar y buses. Este tipo de vehículos tenía plazo hasta el 31 de mayo para renovar su documentación. Ahora tendrán tiempo hasta fines de agosto para realizar el trámite. Hasta aquí los titulares de las noticias de San Carlos Online para este día. Que tengan una buena jornada.